¡Venga! ¡Venga! El movimiento es igual que la gasta. Que ahora, Nacho. ¡Otra, otra, otra! Aguayo ¿cómo es tu ordenes? ¿Casi igual? ¿Tengo así igual? ¿Qué cabeza? ¡No, no, no! Esos todos los tres. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Qué salió ahora? ¡Aquí! ¡No! Bueno. ¿La siguiente boleta? ¡Bes bolas a los mandos! ¡Bes bolas a los mandos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!